Cuando vamos a la época de Daniel, es una época muy interesante porque Daniel tenía estas visiones con estas bestias, por ejemplo, él tenía una visión con un leopardo con cuatro alas, que hoy en día ya entendemos que ese leopardo era Alejandro Magno, el emperador griego, era él. Y adivinen qué significaban las cuatro alas. ¡Gracias!